Hola amigos y amigas, les saluda Lorena Rodríguez, espero que se encuentren muy muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, como el de si es malo mojarse las manos si las tenemos calientes. Pues bueno, esa acción es una de las más recurrentes a la artritis, es por eso que después de estar haciendo una actividad que implique que las articulaciones de las manos se calienten, debes esperar un tiempo razonable para que tus manos recuperen su temperatura normal. La artritis por ejemplo causa dolor, inflamación, rigidez, pérdida de la función de las articulaciones y es muy común en las muñecas y en los dedos. No se conoce la causa de la artritis reumatoide, pero dicen que los genes, el ambiente y las hormonas puede causarlo. Entonces yo creo que el ambiente que nosotros las técnicas tenemos, al que sometemos nuestras manos, de tener la mano bajo la lámpara muy cerquita o por ejemplo tener el drill en la mano bastante tiempo, el pincel, tener la mano rígida, todo eso influye mucho en que pues la mano se caliente, no tenga su temperatura ambiente y pues lavarnos las manos es malísimo. Yo trabajé con dos chicas hace unos días, una tras otra, las dos con uñas súper largas, tuve que quitar la decoración, tuve que quitar, devastar la uña, quitar mucho acrílico para hacer un cambio de diseño. Y tú sabes, después de esto, irte a lavar las manos, yo me tuve que ir a lavar las manos porque inmediatamente después tuve que darle cena a mi esposo. Así que ustedes saben, ama de casa, tiene que estar, corre aquí, corre para allá. Así que lavarte las manos es malísimo chicas, mis manos no agarraban la temperatura ambiente todavía. En la noche ya cuando estaba para dormir me tenía un dolor en la muñeca, no llego así moverla, estirarla, apretarla, ponerme una ventana, no llego que hacer. Toda la parte de la palma de la mano me dolía. Así me tuve que quedar con este fuertísimo dolor. Toda la parte que ves azul en esta manita, todo eso me dolía. Así que evitemos lavarnos las manos chicas. Podemos usar estos hand sanitizer para quitarnos todos esos microbios de nuestras manos y poder hacer alguna otra cosa. Y así cuidar nuestras manitas, tenerlas bonitas, libres de dolor. Y pues no estar sufriendo de esa manera. Así que aquí te voy a dejar algunos ejercicios. Y te invito a que busques más información sobre esto. Y que cuides tus manos para que, pues son nuestra herramienta de trabajo. Espero este video te haya gustado. Nos vemos en uno próximo. Bye, bye.